Es seguir el progreso, seguir por esta senda, gestionando, nunca parar de gestionar. Las comunas chicas pueden subsistir a través de las gestiones. La coparticipación que nosotros recibimos es muy pequeña. Sirve para pagar los sueldos. ¿De cuánto es? Para un millón doscientos por mes, un millón trescientos. Con eso pagas sueldos, porque nosotros tenemos seis o siete empleados, optimizamos también eso. No tenemos doscientos, trescientos empleados, cuatrocientos como tienen algunos municipios. Nosotros tenemos seis o siete empleados, optimizamos eso. Pagamos sueldos, pagamos combustible y los gastos corrientes y ya nos alcanza el dinero. O sea, tenemos que estar permanentemente gestionando para poder realizar obras. Nosotros en Punto del Agua no cobramos el agua, no cobramos impuestos. Tenemos muy poca recaudación. Entonces, nosotros tenemos... Fondo genuino prácticamente. Muy poco. Nosotros, por ejemplo, a la persona que tiene el vehículo en la localidad, los camiones, la maquinaria, se le cobra muy poco. Nosotros tenemos un convenio con la provincia, en donde tiempo atrás me mencionaban algunos camioneros y tienen razón, me han llamado. Nada más que nosotros, por ética, tiene que estar domiciliado en Punto del Agua. Pero nosotros cobramos un impuesto prácticamente insignificante a lo que son los valores que están pagando en otros lados. ¿Por qué? Porque, bueno, nosotros trabajamos de esa manera hace 16 años. Para poder hacer algo, obras propias, para poder hacer vivienda, para poder hacer infraestructura, para mejorar la seguridad, para mejorar la salud, lo que nosotros hacemos es optimizar los recursos, administrar bien los fondos y gestionar. Es gestionar, 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 gestionar el aporte del Ministerio de Gobierno al Ministerio de Salud. Nosotros volvemos todas las puertas al Gobierno Provincial, al Gobierno Nacional. Nos ha ido muy bien con el Gobierno Nacional, nos ha ido muy bien con el Gobierno Provincial. Y fruto de eso son las obras. Hay 21 casas en ejecución que las vamos a terminar antes del 10 de diciembre. Vamos a empezar más adoquines y cordón cuneta. Tenemos nuevas luminarias, vamos a seguir incorporando luminaria. Vamos a hacer el techo, que firmamos el convenio con el Ministerio de Educación para la escuela. Vamos a incorporar nuevas cámaras. Bueno, toda la infraestructura nosotros lo hemos venido gestionando. Tenemos los proyectos presentados. Y un sueño que es tratar de terminar con el agua potable. Que eso si bien está presentado en Buenos Aires, si no lo haremos nosotros, lo hará la próxima gestión. La próxima gestión, volviendo a tu pregunta, va a ser de continuidad, de gestión. Y van a tratar, los chicos, de que siga el progreso. Los conozco, son parte de mi equipo, han estado trabajando, tienen sobrada experiencia y capacidad. Y seguramente han recibido el respaldo prácticamente del 82% del electorado. Te ha ganado a vos. Me ha ganado a mí. Me ha ganado a mí. O sea, esto habla de la confianza que tiene la gente, no solamente en este equipo de trabajo, sino específicamente en el equipo de emite. Yo decía que un cambio de ciclo, porque si bien hay continuidad, el mismo signo político, Emilia es tu esposa y te conoce la manera de gestionar y demás, ha palpado, ha mamado y sigue, por supuesto, la senda que vos le has dado en estos 16 años a la comuna. Pero de cierta manera, cada persona le pone su impronta a la gestión. Pero Daniel Cabrera va a estar ahí. Lo anunciaste en la campaña. Te toque estar donde te toque estar. Si vas a estar en algún ministerio en la provincia, eso no se sabe. Se sabrá más adelante cuando asuma Martín Chargiore, que sabemos que ha tentado y lo tienen en cuenta muchos presidentes comunales, intendentes del interior también, para que lo acompañen en su gestión. Vuelvo a la pregunta. Daniel Cabrera va a estar acompañando a Emí. Totalmente, totalmente. Emí tiene muchas diferencias. Emí es una persona que está muy allegada a la gente, muy cerca del problema. Yo soy más dedicado a la gestión. Obviamente que toda esta parte, todas mis influencias, mis contactos, mi experiencia en cuanto a la gestión, la voy a seguir haciendo. Pero sin duda que ella va a tener su impronta. Ella va a tener su manera de llevar adelante los destinos de la comuna. Porque somos dos personas distintas. Nos complementamos y eso es lo bueno. Y seguramente vamos a estar al lado de todo ese equipo. No solamente para apoyarlo, porque nos olvidamos a ver si nombrar a René, a los chicos que están en la diaria. Es un equipo importante. Desde lo administrativo, Luciano, Graciela, Melisa. Desde la enfermera, desde el doctor. Es un gran equipo de trabajo. Y a veces cuando desacopla alguno, entre todos lo volvemos a acoplar para que podamos seguir haciendo. Hoy las instituciones en Punta del Agua funcionan espectacularmente. La iglesia está haciendo obras, está haciendo jornadas, le estamos ayudando, el club. Bueno, todo eso es acoplarse, es un equipo para poder ir hacia adelante. Y obviamente seguir con que Punta del Agua siga creciendo y mucho más ahora con todo esto de nuevo desafío que se viene, que es tener acceso a las localidades vecinas. Daniel, la última. Vamos a tener otra entrevista, indudablemente, antes del 10 de diciembre. Pero, ¿qué es lo mejor que te ha dejado ser presidente comunal en una localidad que vos has nacido, te has criado, tenés tu familia, has estudiado, te has formado, te propusiste ser presidente comunal hace 16 años atrás, lo lograste? ¿Y qué es lo que te faltó? No, lo que me deja, lo bueno de esto es que yo desde chico soñé con un Punta del Agua diferente. El día que me presenté, la primera elección, le transmití eso a la gente. Yo soñaba un Punta del Agua diferente, un Punta del Agua mejor. Está a la vista de que esos sueños se fueron cumpliendo, cada uno de esos sueños se fueron cumpliendo realidad. En cuanto a lo que falta, a nosotros nos está faltando una, dos o tres pequeñas industrias que realmente empiecen a generar trabajo y que nosotros no dependamos 100% del campo. ¿Por qué? Porque ante una sequía un problema como tuvimos este año, que fueron unas cosechas, no en toda la zona, porque también tuvimos eso de que en la zona de Punta del Agua estuvo buena la cosecha. Pero hay lugares, hay chicos que la verdad que hoy nos sentamos y nos dicen, che, este año no nos fue bien. Y es ahí donde tenemos que tener algo más que genere trabajo, porque a veces la comuna, como te decía, la obra pública, las gestiones que hacen, por ahí no alcanzan. Y me parece que lo que nos faltó es eso. Nos falta, digamos, el broche de oro de todo esto, es tener una pequeña industria. ¿Y qué tipo de industria te gustaría? Porque a lo mejor hay algún empresario que está escuchando, escucha esta nota y dice, mira vos, en Punta del Agua, el día de mañana se puede instalar esto y yo tengo la visión de que va a funcionar allí. Nosotros ya estamos hablando, hemos estado hablando con algunas industrias de Hernando, que quieren instalarse, por un montón de cuestiones. Porque los terrenos son más baratos, porque los impuestos son más baratos, porque la conectividad permite que una persona que trabaje en Punta del Agua y vive en Hernando, son 15 minutos. Generaldeza ya se está interesando mucho en Punta del Agua. Hoy vivir en Generaldeza, un alquiler está cerca de los 80 mil pesos. Vivir, comprar un terreno en Generaldeza está cerca de los 20 millones. En Punta del Agua, con el 10% se compra y se alquila. Entonces, Generaldeza ya va a estar a 22 kilómetros de Punta del Agua. Es decir, va a estar a 18, 19, 20 minutos. Entonces, se empiezan a interesar empresas, pequeñas y medianas empresas, grandes empresas. Obviamente, necesitamos tener la infraestructura, el gas, necesitamos mejor energía, mejor gas, el servicio de agua potable. Entonces, nosotros lo que estamos trabajando es en estas bases. Sentar esas bases para después tentar el que quiera venir. Te vuelvo a repetir, hay mucho entusiasmo, hay muchas conversaciones y sin duda va a ser noticia pronto, yo creo que si no es este año, el año que viene, de las instalaciones de algunas industrias en Punta del Agua. Vamos a trabajar para desarrollar un parque industrial. O sea, estamos con otros desafíos. Ha cambiado el panorama para nuestra localidad. Inclusive, trabajamos junto con Isletilla para, hasta por qué no, crear algo en conjunto para ofrecerle a toda la región la posibilidad de que vengan a invertir en nuestro pueblo. Pero obviamente, necesitamos tener lo básico. Exacto. El gas, energía, agua, infraestructura. Para eso estamos trabajando. Gracias. 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 Gracias.